¿Qué es la perspectiva de Un Nuevo Tiempo? ¿Qué es la perspectiva de Un Nuevo Tiempo? ¿Cuál es la prioridad de Un Nuevo Tiempo? ¿Levantar sanciones? Buscar soluciones reales a los problemas de los venezolanos. Cuando nosotros caminamos la calle, estamos con la gente, escuchamos, la gente quiere soluciones, que les solucionen sus problemas. La gente ya hoy poco distingue en los actores. La gente quiere soluciones reales. Y los dirigentes, los líderes políticos debemos enrumbarnos en esas soluciones porque está en nuestras manos. La política, la economía y lo social están atadas en las manos. Entonces nosotros tenemos un gran compromiso. Un gran compromiso que parte de, en esa negociación, en ese acuerdo, buscar que se consigan soluciones reales a los problemas de los venezolanos. Ahora, ¿soluciones reales como cuáles? Por ejemplo, manejo de recursos, soluciones reales aquí. Bueno, por ejemplo, tenemos un tema de financiamiento internacional, por poner un ejemplo. Este país necesita obligatoriamente de recursos, de deuda, que pueda inyectarle recursos a la economía para levantarla, para producir, para llenar el campo de producción. Por ejemplo, por poner un ejemplo, levantar el Producto Interno Bruto. Bueno, eso hay que hacerlo en conjunto. Eso hay que hacerlo con una voluntad política real. ¿Cómo se hace el presupuesto? ¿Pero cómo se hace el presupuesto? Bueno, pues, porque ese es parte del asunto. Uno de los problemas que tenemos los venezolanos, que es increíble, que aquí nadie conoce cómo se ejecuta y cuál es el presupuesto de la nación. Eso es inconcebible. Ahora, es parte de la ruta. Es parte de esta mesa de acuerdo. ¿Para que se muestra el presupuesto? Que se muestra el presupuesto. ¿Por ejemplo? Es que tiene que haber transparencia. ¿Cómo se consiguen recursos? Bueno, yo creo que parte también un poco de este tema de reinstitucionalizar el país, Vanessa. Venezuela necesita instituciones confiables para los venezolanos, pero también para el mundo. Y nosotros tenemos que generar en esa mesa de acuerdo unas instituciones sólidas, que le sirvan y que sean confiables no para la oposición, sino para cada uno de los venezolanos, Vanessa. Y es parte de la ruta para después, entonces, posteriormente, tener sistemas de control de, bueno, de las finanzas del país que incluya financiamiento internacional, por ejemplo. ¿Un mecanismo conjunto de manejo de recursos podría ser? ¿Pudiera ser un manejo conjunto de una comisión? Mientras exista voluntad política, se consiguen los caminos para llegar. El problema es que haya, como te lo veníamos diciendo, voluntad política real para conseguir soluciones efectivas. ¿Y qué hay de diferente ahora en cuanto a la voluntad política? Por ejemplo, si usted lo ve como dirigente opositor respecto a Nicolás Maduro. Bueno, ellos dicen que han llamado 600 veces al diálogo, 700 veces al diálogo, pero no es tan así. El problema es que yo puedo decir, yo te invito a la fiesta, pero no dejo que bailes ni coma. Eso no es verdad. Tiene que haber una vocación y una solución real. Los venezolanos hoy en la calle lo que exigen son soluciones. Y vuelvo a repetir, y el primer responsable es quienes decidieron estar inquietados ahí. Bueno, hay que producir las soluciones. Usted ha privilegiado la agenda social cuando habla del escenario de diálogo. ¿En la agenda social está divorciado de la agenda de los políticos? A veces pareciera, y es un reclamo real. Lo dicen todas las mediciones y estudios de opinión. O sea, no estamos improvisando ni dando opiniones personales. Lo hemos visto en muchísimos estudios de opinión. Ahora bien, el liderazgo político tiene que reencontrarse con los problemas de los venezolanos. O sea, el tema del... Por ejemplo, en Caracas es el tema que todo el mundo habla, que Caracas es una bruja. Sí puede ser, pero ahí tenemos el sistema de metros colapsado. Hemos caminado en la misma baruta gente que no recibe agua, el sistema de gas. O sea, que no es verdad. Aquí hay soluciones del día a día. El tema del efectivo para poder montarse en un transporte. El tema del salario. Yo creo que puede ser el inicio de la consecución de soluciones reales y efectivas. Y parte de si se resuelve el problema político, puede irse resolviendo el problema económico. Por lo tanto, el problema social, que es tan importante y urgente. ¿En cuánto tiempo pienso usted que habría alguna solución en México? ¿No le quiere poner tiempo? No, no debemos ponerle tiempo. Porque entonces subimos las expectativas. No debe ser mucho el tiempo. Porque cuando se tiene voluntad política, se trata de resolver. Se trata de resolver. El problema es que estamos los venezolanos tan ansiosos que siempre buscamos lo inmediato. Que sea ya. Y eso tenga, y lo que tenemos que desear a todos los venezolanos es que tenga éxito. Procurar que tenga éxito. Porque si hubiese soluciones ahí, si hubiera acuerdos, si hubiera alguna manera de establecer soluciones a los venezolanos, va a ganar Venezuela. ¿Hay otro camino que no sea el de México? ¿Habrá siempre caminos para conseguir...? ¿Hay otro camino que no sea el de México? Por ejemplo, hay líderes políticos que están proponiendo otra cosa. ¿Cómo cuáles? No propone, no, no, con el respeto que ella merece, no propone nada. Siempre está en contra de todo, no propone nada. ¿Han tratado de conversar con ella? Siempre entiendo que existe la disposición a conversar. Pero, como en todo, lo que se necesita es la voluntad política de querer resolver. De los diferentes actores y las diferentes visiones. Porque la unidad es diversa, pero la unidad se hace con quien quiere estar en la unidad. Y nosotros procuramos día a día. La necesidad de un partido que conversa con diferentes actores es Un Nuevo Tiempo. Y siempre buscamos no solamente actores políticos, gremios, sindicatos, factores de la sociedad civil. Un Nuevo Tiempo está permanentemente en contacto a quien quieras recibirnos. ¿Desde cuándo no va a haber conversado con el gobierno? Nosotros, algún tiempo, sí. ¿Qué tanto está dispuesto a ceder el bloque anti-maduro, vamos a llamarlo así, que está conversando en México? A veces hay que tragarse los sapos, ¿verdad? Como dice el ingenio popular. Ahora bien, las posiciones no se claudican, pero se puede buscar soluciones en función del entendimiento, que es diferente. ¿Cómo sería este caso? Bueno, la agenda es muy variada y hay muchos puntos. Bueno, hay puntos donde ciertamente a veces retrocediendo un paso se pueden avanzar dos. Y esa es la consecución de la política. La política no es que yo gane todo y el otro pierda todo, o que yo pierda todo y el otro gane todo. Es que, en este caso, que gane Venezuela, que ganemos en una solución real. ¿Qué sería que gane Venezuela? Que volvamos a ser un país despolarizado, por lo menos en los términos que lo hemos vivido. Que tengamos reinstitucionalización del Estado de verdad y que podamos motorizar, a través de los factores políticos en sus diferentes visiones, una vía normal para los venezolanos. Elecciones presidenciales y elecciones legislativas, entendemos que esa sería la prioridad. Bueno, está en la agenda. Tiene que haber un cronograma en electoral. Eso será resultado de las conversaciones en México. Para la oposición, el cronograma es prioritario de devolver la confianza de aquellas elecciones que fueron cuestionadas. Tienen que estar en un tablero de fecha. Un sector tiene una visión, otro sector tiene otra. Bueno, habrá que buscar soluciones intermedias, soluciones donde se cedan posiciones, como te digo. ¿Pueden ser presidenciales iguales en 2024, por ejemplo? Lo determinará. Está muy temprana el inicio de las conversaciones para saber qué se está conversando. Pero ciertamente, en ese sentido, lo que nosotros vemos es que si hay voluntad política, habrá soluciones. ¿No se va a levantar la oposición de la mesa? No debería. No debería, porque si esa es la ruta, hay que inclusive resistir provocaciones. Pero hay que seguir en la ruta. ¿Qué provocaciones ha visto hasta ahora? No, no, ninguna, porque algunos dichos y algunas cosas no son provocaciones de tamaño mayor. Ahí tú puedes comprobar después la voluntad política. Si tú tienes voluntad política de resolver, ni siquiera vas a tratar de provocar al otro. O sea, la verdad, debes conseguir soluciones y buscarnos es el camino del acuerdo y la confianza, que es lo que nos va a generar al final volver a la tranquilidad, a las soluciones que necesita este país. Entendemos que el mecanismo de información de México lo va a definir Noruega, lo va a definir México. Pero la sociedad quiere saber. ¿Va a haber, por parte de un nuevo tiempo, vías de comunicación con el país para informar? Creo que está establecido que una vez regresen, bueno, las partes den información a sus sectores y eso le va a dar legitimidad en qué se puede avanzar. Ahora, seguramente hay una agenda que se va a pedir, sea discreta y evidentemente para que pueda caminar, porque, bueno, hay actores que legítimamente y sectores que legítimamente no creen en eso. Entonces, por eso hay que blindar eso con cierta discreción, pero también con claridad de algunas cosas. ¿Un nuevo tiempo a las elecciones del 29 de abril? Nosotros somos un partido participacionista. Este partido todo el tiempo está en la calle, todo el tiempo está generando su estructura, movilizándola y lo que estamos es presto al acuerdo de la oposición y de la plataforma unitaria a participar y la decisión que tome nuestra dirección ejecutiva federal y nuestro presidente Manuel Rosales. ¿En cuánto tiempo van a tomar licencia? Debe ser pronto porque el cronograma sigue corriendo y no se detiene y hasta el 29 hay para postular. ¿Hay candidatos de un nuevo tiempo? Sí, existen gente que ha puesto su nombre a disposición de sus espacios de acción política, considerando que creen que son y gozan del respaldo de la gente, lo han puesto ahí para ser elementos transformadores de cambio. ¿Esta semana, la que viene, cuándo tendrían una decisión? Debe ser muy pronto porque el cronograma, como te digo, está corriendo.